Definitivamente eres una zorra mañosa. Lucía no me mintió cuando me aseguró que caminabas. ¡Vos no vas a dar un paso más! ¡Y mucho menos vos, borracho delincuente! ¡No me llames así! No, si ya me enteré que por tu culpa la nieta menor de doña Enriqueta perdió a su bebé. ¡Vos mataste a tu propio hijo! Bueno, bueno, no ya, ¿sí? Dejá de meterte a lo que no te importa, ¿sí? Y voy a avisarle, por favor, a toda la familia que estoy aquí. Si no, yo misma subo. Ah, ¿sí? No me digas. A ver, atrévete a pasar sin el permiso de la familia. A ver, atrévete que yo misma te saco de los pelos piojosos. ¿Vas a matar? ¡Sí! ¡Vamos a matar ya a ningún lado! ¡Tú, ándame! ¡Te voy a matar! ¡No vas a pasar! ¡No! Lárgate de esta casa. No lo haré, sin desenmascararte primero. Los caballeros no hablan de las damas, no cuentan sus intimidades con ellas. Es que tú no eres una dama, eres una víbora. Y tú tampoco eres un caballero. Eres un pobre infeliz en personalidad, un golpeador inseguro y bajo, una basurita cualquiera, un asco de hombre. No te atrevas, desgraciado. No ha nacido el hombre que le ponga una mano encima a Cristal Covarrubias. Hasta esta noche ha durado tus intrigas, Cristal. Hasta esta noche llegó tu teatro. Todos van a saber la clase de tan roja que eres. Maldito, yo te voy a cerrar la boca para siempre, maldito. Maldito, maldito. La señora Cristal quiere que la baje cargada al estudio. Gracias, Alina. Ah, por favor, prepárame la bañera que cuando suba quiero darme un baño. Como se guste, señor. ¡No! Cristal. Cristal. ¡Ya me arreglítenme! 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 ¡Quieta, quieta, ve tan bien! No las suelta, Rafa. ¿Quién es o no, argentinita? Voy a desmascarar a cristal Ya vas a ver, piojosa Muerta de hambre ¡Suéltame! ¡Mieta! ¡Suéltame! Ya van a ver ¡Suéltame! ¡Borracho! Nada de lo que hagas Va a impedir que cuente lo que hubo entre nosotros Si tengo que matarte para evitar que me vendas Te voy a cerrar la boca para siempre ¡Desgraciado! ¡Cristal! Bien, vámonos ¡Vámonos de aquí antes que alguien venga! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Suéltame, cararrota! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ven acá! ¡Mira lo que me hiciste hacer! Ahora le voy a decir a doña Enriqueta Que fue culpa tuya ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Voy a la biblioteca a ver si está ahí Raúl o doña Enriqueta! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! ¡No me toques con tus sucias manos! ¡Betaña, quieta! ¡Suéltame, borracho! ¡Quieta! ¡Suéltame! ¡Ya cállate, Betania! ¡Suéltame! ¡Quieta! ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? Este borracho impertinente y la piojosa de Lucía Entraron a la fuerza de esta casa Raúl, Lucía está en el estudio Y ahora mismo voy a decirle a doña Enriqueta Que baje y los bote como perros de esta casa ¡Ven, ven, ven! Señor Ernesto Señor Ernesto Señor Ernesto Ay, por favor, sí ¡Ven, ven! Lo maté Silencié para siempre ese traidor Rápido, cámbiate, cámbiate de ropa Cámbiate de ropa, quitaste ese vestido Sí Tienes razón Cuando se descubra el cuerpo Fingiré una gran sorpresa y mucho dolor Después de todo Ernesto A un gran amigo Abuela, tienes que aceptar a Camilo Él es un hombre maravilloso y además me ama No está a tu altura No tiene apellidos ni fortuna Raúl tampoco tenía ni apellidos ni fortuna Y aún así aceptaste que se casara con Cristal Eso es lo diferente Señor Ernesto Mariqueta ¿Qué? La cara rota de Lucía Entra hasta casa a la fuerza ¿Pero cómo es posible? Sí Vamos Lucía ¿Pero qué hiciste? No Raúl, mira, yo ¿Por qué? ¿Por qué mataste a Ernesto? ¿Por qué? ¿Por qué?